Si lo crees, lo creas de Brian Tracy. Capítulo 1. El poder de la creencia. En el primer capítulo, se explora un concepto fundamental para alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida, el poder de la creencia. En esencia, este capítulo nos invita a entender cómo nuestras creencias pueden moldear nuestra realidad y, por lo tanto, determinar el rumbo de nuestras vidas. La premisa básica es que lo que creemos acerca de nosotros mismos y de nuestras capacidades influye de manera directa en nuestras acciones y resultados. El capítulo comienza explicando que nuestras creencias actúan como una especie de filtro a través del cual interpretamos el mundo. Si tenemos una creencia positiva y fuerte en nuestras habilidades y en nuestro potencial, es más probable que tomemos decisiones valientes y que actuemos con determinación. En contraste, si nos vemos a nosotros mismos como incapaces o insuficientes, es probable que nos detengamos ante los primeros obstáculos, perdiendo así oportunidades importantes. Una parte crucial del capítulo es el enfoque en cómo las creencias pueden ser cambiadas y mejoradas. Se menciona que nuestras creencias no están escritas en piedra, son como hábitos mentales que pueden ser transformados. El texto explica que, para cambiar una creencia limitante, primero debemos identificarla y cuestionarla. Una vez que somos conscientes de estas creencias negativas, podemos reemplazarlas con creencias positivas y empoderadoras a través de la repetición y la práctica consciente. Por ejemplo, si alguien cree que no puede tener éxito en una nueva empresa, debe comenzar a visualizarse teniendo éxito y a afirmarse constantemente que tiene el poder y las habilidades necesarias para lograrlo. Además, el capítulo destaca la importancia de establecer metas claras y específicas como una forma de fortalecer las creencias positivas. Al fijar objetivos concretos, proporcionamos una dirección clara a nuestras acciones y nos ayudamos a enfocar nuestra energía en logros tangibles. Cuando alcanzamos estos objetivos, nuestras creencias en nuestras capacidades se refuerzan aún más, creando un ciclo de éxito y confianza en uno mismo. Otra sección del capítulo explora el impacto de la autoimagen y la visualización en nuestras creencias. La autoimagen es la forma en que nos vemos a nosotros mismos y esta autopercepción tiene un efecto profundo en cómo nos comportamos. La visualización, por su parte, es una técnica poderosa en la que nos imaginamos a nosotros mismos logrando nuestras metas. Este ejercicio mental no sólo nos ayuda a mantenernos enfocados, sino que también refuerza nuestra creencia en la posibilidad de alcanzar esos objetivos. Finalmente, el capítulo concluye con la idea de que nuestras creencias y actitudes pueden influir en el éxito de manera más significativa de lo que muchas veces imaginamos. Nos recuerda que cada uno tiene el poder de cambiar sus creencias y, al hacerlo, tiene el poder de transformar su vida. En esencia, nos invita a ser conscientes de lo que creemos y a tomar control activo de nuestra mentalidad para crear la vida que deseamos. Capítulo 2. ¿Cómo establecer metas efectivas? En el segundo capítulo, se aborda el arte de establecer metas de manera efectiva, un aspecto crucial para lograr el éxito en cualquier área de la vida. La idea central es que las metas no sólo nos proporcionan un rumbo claro, sino que también nos motivan a trabajar de manera enfocada y determinada. El capítulo comienza explicando que para que las metas sean realmente útiles, deben ser claras y específicas. No basta con tener una idea vaga de lo que queremos, debemos definir con precisión qué queremos alcanzar y en qué plazo. Se presenta el concepto de metas SMART como una herramienta esencial para asegurar que nuestras metas sean realmente efectivas. SMART es un acrónimo que representa cinco características que debe tener una meta, ser específica, medible, alcanzable, relevante y con un límite de tiempo. Para ilustrar esto, se pone el ejemplo de alguien que quiere mejorar su condición física. En lugar de simplemente decir quiero estar en forma, una meta SMART sería quiero perder cinco kilos en los próximos tres meses. Esta meta es específica porque detalla exactamente lo que se quiere lograr, medible porque se puede cuantificar el progreso, alcanzable porque es un objetivo realista, relevante porque tiene un impacto en la salud de la persona, y con un límite de tiempo porque establece una fecha concreta para alcanzarla. El capítulo también destaca la importancia de desglosar grandes objetivos en metas más pequeñas y manejables. En lugar de enfocarse en una meta grande y abrumadora, como quiero escribir un libro, se sugiere dividirla en pasos más pequeños, como escribir 500 palabras al día. Esta estrategia facilita la gestión del objetivo y permite ver el progreso de manera continua, lo que a su vez mantiene la motivación alta. Cada pequeño paso completado actúa como un recordatorio del avance hacia el objetivo final y ayuda a mantener el enfoque. Además, el capítulo subraya la importancia de escribir las metas. Anotar lo que queremos lograr no solo nos obliga a pensar en detalles concretos, sino que también sirve como un recordatorio constante de nuestros compromisos. La escritura de metas actúa como un contrato con uno mismo, ayudando a mantener el enfoque y la responsabilidad. Se recomienda revisar estas metas regularmente para ajustar estrategias y asegurar que sigan siendo relevantes y alcanzables a medida que avanzamos. Otro punto clave del capítulo es la necesidad de visualizar el éxito. La visualización es una técnica en la que imaginamos activamente el logro de nuestras metas. Al visualizar el éxito, reforzamos nuestra creencia en que es posible alcanzarlo y nos preparamos mentalmente para superar los obstáculos. Este ejercicio mental no solo ayuda a mantenernos enfocados, sino que también activa la motivación interna y el compromiso. El capítulo también aborda el papel de la planificación y la acción en el logro de metas. No basta con definir lo que queremos. También es crucial desarrollar un plan de acción detallado que especifique los pasos que debemos seguir para alcanzar nuestras metas. La planificación efectiva incluye identificar posibles obstáculos y desarrollar estrategias para enfrentarlos, lo que nos prepara para enfrentar desafíos sin perder el rumbo. Finalmente, el capítulo enfatiza que la perseverancia y el ajuste constante son esenciales para el éxito. No todas las metas se alcanzan sin dificultades. A menudo, es necesario ajustar nuestro enfoque y estrategias en respuesta a los cambios y obstáculos inesperados. La clave es mantener la flexibilidad y la determinación, aprendiendo de los errores y adaptándose para seguir avanzando hacia el objetivo. En resumen, establecer metas efectivas es un proceso que requiere claridad, planificación y acción continua. Al definir metas específicas y alcanzables, desglosarlas en pasos pequeños, visualizarlas y mantener un plan de acción detallado, estamos mejor equipados para lograr el éxito y realizar nuestras aspiraciones más importantes. Capítulo 3. La psicología del éxito. En el tercer capítulo, se explora cómo la psicología juega un papel crucial en el logro del éxito. La idea central es que nuestra mentalidad y nuestras actitudes tienen un impacto profundo en nuestras acciones y resultados. El capítulo comienza aludiendo al hecho de que el éxito no sólo se basa en habilidades técnicas o en recursos, sino también en la forma en que pensamos y nos sentimos acerca de nuestras capacidades y del mundo que nos rodea. Primero, se aborda el concepto de la mentalidad y cómo ésta puede influir en nuestras experiencias. La mentalidad, o la forma en que percibimos nuestras habilidades y posibilidades, actúa como un marco a través del cual interpretamos nuestras experiencias y desafíos. Aquellos que tienen una mentalidad positiva y una actitud de éxito tienden a ver las oportunidades en lugar de los obstáculos. En contraste, una mentalidad negativa puede hacer que las personas se enfoquen en los problemas y en sus limitaciones, lo que a menudo lleva a la inacción y a la falta de progreso. El capítulo explora cómo nuestras creencias y actitudes influyen directamente en nuestras acciones y resultados. Si creemos firmemente en nuestra capacidad para tener éxito, es más probable que tomemos decisiones audaces y persigamos nuestros objetivos con determinación. Por el contrario, si tenemos dudas sobre nuestras habilidades, es probable que evitamos tomar riesgos y que nos detengamos ante los primeros signos de dificultad. En este sentido, la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a nuestras capacidades puede determinar en gran medida nuestro éxito o fracaso. Además, el capítulo enfatiza la importancia de la autoconfianza como un factor clave en el éxito. La autoconfianza no sólo nos impulsa a actuar con valentía, sino que también nos permite enfrentar los desafíos con una mentalidad constructiva. La autoconfianza se construye a través de la experiencia y de la autoafirmación. Al tener éxito en pequeñas metas y reconocer nuestros logros, podemos reforzar nuestra confianza en nuestras habilidades y en nuestra capacidad para enfrentar metas más grandes. El capítulo también trata sobre la influencia del pensamiento positivo en la forma en que enfrentamos los desafíos. El pensamiento positivo no significa ignorar los problemas o pretender que todo está bien, sino más bien adoptar una actitud que nos permita enfrentar las dificultades con optimismo y resiliencia. El pensamiento positivo ayuda a reducir el estrés y a mejorar la capacidad para encontrar soluciones creativas a los problemas. Una parte importante del capítulo se dedica a la visualización y a cómo puede potenciar el éxito. La visualización es una técnica en la que imaginamos activamente el logro de nuestros objetivos. Al visualizar con detalle cómo alcanzamos nuestras metas, reforzamos nuestra creencia en la posibilidad de éxito y nos preparamos mentalmente para los pasos necesarios. Este proceso mental no solo nos motiva, sino que también puede ayudar a clarificar nuestras metas y a establecer un enfoque más claro para lograrlas. El capítulo también discute la importancia de la actitud ante el fracaso y cómo éste puede ser un trampolín para el éxito. En lugar de ver el fracaso como un final, se sugiere verlo como una oportunidad para aprender y mejorar. La actitud frente al fracaso es fundamental para mantener la motivación y la perseverancia. Aquellos que ven el fracaso como una lección en lugar de una derrota están más inclinados a seguir intentándolo y a encontrar el éxito eventualmente. Finalmente, se aborda la idea de que el éxito también está relacionado con el desarrollo personal continuo. Mantener una actitud abierta hacia el aprendizaje y la automejora es clave para el crecimiento personal y profesional. Al invertir en nuestro desarrollo, ya sea a través de la educación, la adquisición de nuevas habilidades o el desarrollo de nuestra inteligencia emocional, fortalecemos nuestra capacidad para tener éxito en diversas áreas de nuestra vida. En resumen, la psicología del éxito subraya como nuestras creencias, actitudes y mentalidad influyen de manera crucial en nuestros resultados. Cultivar una mentalidad positiva, reforzar la autoconfianza, utilizar técnicas de visualización y mantener una actitud constructiva frente al fracaso son aspectos fundamentales para alcanzar nuestras metas y vivir una vida exitosa. La forma en que pensamos y sentimos acerca de nosotros mismos y de nuestras capacidades puede ser la clave para desbloquear nuestro verdadero potencial. Capítulo 4. El poder de la imaginación creativa. En el cuarto capítulo, se explora el impacto fundamental de la imaginación creativa en la consecución del éxito y en el logro de nuestros objetivos. La esencia del capítulo radica en cómo la capacidad de imaginar, visualizar y pensar creativamente puede ser un motor poderoso para transformar nuestras ideas en realidades concretas. El capítulo comienza explicando que la imaginación creativa es mucho más que una simple fantasía. Es una herramienta poderosa que nos permite visualizar futuros posibles y planificar cómo alcanzar nuestras metas. Cuando usamos la imaginación creativa, no sólo estamos soñando despiertos, sino que estamos activamente moldeando nuestras aspiraciones y construyendo un camino hacia su realización. La imaginación creativa nos ayuda a ver más allá de nuestras limitaciones actuales y a considerar nuevas posibilidades que quizás no habríamos contemplado de otro modo. Una de las primeras ideas que se presenta es que la imaginación creativa puede ser un recurso para resolver problemas. Cuando nos enfrentamos a desafíos, nuestra mente tiene la capacidad de generar múltiples soluciones. A través de la creatividad, podemos pensar en enfoques innovadores y alternativas que nos permiten superar obstáculos de maneras no convencionales. Este proceso de pensamiento lateral, en el que buscamos soluciones fuera de los enfoques tradicionales, es crucial para encontrar respuestas efectivas y únicas a los problemas. El capítulo también aborda cómo la imaginación creativa está estrechamente vinculada con la visualización. La visualización es una técnica que consiste en crear imágenes mentales detalladas de nuestros objetivos y aspiraciones. Al visualizar el éxito, no sólo reforzamos nuestra creencia en la posibilidad de alcanzarlo, sino que también preparamos nuestra mente para las acciones necesarias para hacerlo realidad. La visualización permite que nuestros objetivos se sientan más alcanzables y concretos, lo que a su vez incrementa nuestra motivación y nuestro enfoque. Se profundiza en la idea de que la imaginación creativa es una habilidad que puede desarrollarse y fortalecerse con la práctica. No es una cualidad innata que sólo algunos poseen, sino que todos podemos cultivarla. La clave está en permitirnos soñar sin restricciones y en experimentar con nuevas ideas sin miedo al juicio. Crear un espacio para la creatividad, ya sea a través de la escritura, el arte o la reflexión, puede abrir la puerta a nuevas ideas y enfoques que pueden transformar nuestras metas en realidades. El capítulo también explora cómo la imaginación creativa puede mejorar nuestra capacidad para establecer y alcanzar metas. Al imaginar detalladamente cómo sería el logro de nuestros objetivos, podemos identificar los pasos necesarios y anticipar los desafíos que podríamos enfrentar. Este proceso de planificación mental nos prepara para actuar con mayor eficacia, ya que nos ayuda a anticipar problemas y a idear estrategias para solucionarlos. Se destaca que la imaginación creativa no sólo es útil en el ámbito profesional, sino también en el personal. En nuestras vidas cotidianas, ser creativos nos permite encontrar nuevas maneras de disfrutar nuestras experiencias, mejorar nuestras relaciones y enriquecer nuestras actividades diarias. La creatividad nos ayuda a ver el mundo de una manera diferente, a encontrar soluciones a problemas cotidianos y a enriquecer nuestra calidad de vida. Finalmente, el capítulo sugiere que la imaginación creativa también juega un papel crucial en la innovación y el avance personal. Las personas que adoptan una mentalidad creativa están mejor equipadas para adaptarse a los cambios y para encontrar nuevas oportunidades en un mundo en constante evolución. La creatividad nos impulsa a explorar nuevas fronteras, a cuestionar el status quo y a buscar maneras innovadoras de mejorar y crecer. En resumen, el cuarto capítulo nos invita a reconocer el poder de la imaginación creativa como una herramienta esencial para el éxito y el logro de objetivos. Al cultivar nuestra capacidad para visualizar, imaginar y pensar creativamente, podemos no sólo resolver problemas de manera innovadora, sino también diseñar y alcanzar nuestras metas con mayor eficacia. La imaginación creativa, por tanto, se presenta no sólo como una habilidad deseable, sino como un recurso fundamental para transformar nuestras ideas en realidades concretas y para vivir una vida llena de posibilidades y logros. Capítulo 5. El desarrollo de la autoconfianza En el quinto capítulo, se examina el desarrollo de la autoconfianza, un aspecto crucial para alcanzar el éxito y el bienestar personal. La autoconfianza es la creencia en nuestras propias capacidades y en nuestra habilidad para enfrentar los desafíos. Sin una dosis saludable de autoconfianza, incluso las personas más talentosas pueden dudar de sí mismas y de sus capacidades, lo que puede obstaculizar su progreso. El capítulo ofrece una visión detallada de cómo cultivar y fortalecer esta confianza para mejorar el rendimiento y alcanzar metas. El capítulo comienza destacando la importancia de la autoconfianza como una base sólida para cualquier logro. La autoconfianza no sólo nos impulsa a actuar con determinación, sino que también influye en cómo percibimos nuestras capacidades y oportunidades. Una persona con alta autoconfianza es capaz de enfrentar situaciones desafiantes con una actitud positiva y resiliente, mientras que la falta de confianza puede llevar a la indecisión y al miedo al fracaso. Por lo tanto, fortalecer la autoconfianza es esencial para superar barreras y avanzar hacia el éxito. Uno de los enfoques del capítulo es cómo la autoconfianza se construye a través de la experiencia y el reconocimiento de los logros. La experiencia de éxito, incluso en pequeños objetivos, juega un papel clave en el desarrollo de la confianza en uno mismo. Cada vez que logramos algo, por pequeño que sea, reforzamos nuestra creencia en nuestras habilidades. Este proceso de acumulación de éxitos ayuda a construir una base sólida de autoconfianza, creando una percepción positiva de nuestras capacidades y de nuestra capacidad para alcanzar metas mayores. El capítulo también explora la importancia de la autoafirmación y el autocuidado en el desarrollo de la autoconfianza. La autoafirmación implica reconocer y celebrar nuestros logros y fortalezas en lugar de enfocarnos únicamente en nuestras debilidades. Practicar el autocuidado, como mantener un estilo de vida saludable y rodearse de personas que nos apoyan, también contribuye a una mayor autoconfianza. Estos hábitos positivos no sólo mejoran nuestro bienestar general, sino que también refuerzan nuestra autoimagen y nuestra capacidad para enfrentar desafíos. Otro aspecto importante que se aborda es la relación entre la autoconfianza y la autoeficacia, que es la creencia en nuestra capacidad para realizar tareas específicas. La autoeficacia se desarrolla a través de la práctica y el dominio gradual de habilidades. Al establecer metas claras y desglosarlas en pasos manejables, podemos aumentar nuestra autoeficacia al experimentar éxito en cada paso. Este enfoque gradual ayuda a construir confianza en nuestras habilidades y nos prepara mejor para asumir desafíos más grandes. El capítulo también trata sobre cómo superar la duda y el miedo que pueden minar la autoconfianza. La duda y el miedo al fracaso son emociones comunes que pueden paralizar a las personas y evitarles tomar acción. Para enfrentar estas emociones, es crucial adoptar una mentalidad positiva y aprender a ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje en lugar de derrotas. Al cambiar nuestra perspectiva sobre el fracaso, podemos reducir su impacto negativo en nuestra autoconfianza y continuar avanzando hacia nuestras metas. Se resalta que la autoconfianza también está estrechamente relacionada con la actitud hacia los comentarios y la retroalimentación. La forma en que respondemos a la crítica y a las sugerencias puede afectar nuestra autoconfianza. En lugar de ver la retroalimentación negativa como un ataque personal, debemos considerarla como una oportunidad para crecer y mejorar. Aceptar la crítica constructiva con una actitud abierta y aprender de ella puede fortalecer nuestra autoconfianza al demostrar que somos capaces de adaptarnos y mejorar continuamente. Finalmente, el capítulo enfatiza la importancia de establecer una mentalidad de crecimiento en lugar de una mentalidad fija. Una mentalidad de crecimiento es la creencia de que nuestras habilidades y talentos pueden desarrollarse con esfuerzo y práctica, mientras que una mentalidad fija cree que nuestras habilidades son innatas y limitadas. Adoptar una mentalidad de crecimiento nos permite abordar los desafíos con una actitud de aprendizaje y persistencia, lo que a su vez refuerza nuestra autoconfianza y nos ayuda a alcanzar nuestro potencial completo. En resumen, el capítulo ofrece una guía completa para desarrollar y fortalecer la autoconfianza. Al enfocarse en el reconocimiento de logros, la autoafirmación, el autocuidado, la autoeficacia, el manejo de la duda y el miedo y la actitud hacia la retroalimentación. Proporciona herramientas prácticas para construir una base sólida de confianza en uno mismo. La autoconfianza, como resultado, no sólo nos impulsa a actuar con determinación y coraje, sino que también nos prepara para enfrentar desafíos y lograr el éxito en nuestras vidas personales y profesionales. Capítulo 6. La ley de la atracción. En el sexto capítulo, se explora el concepto de la ley de la atracción, una idea que sugiere que nuestros pensamientos y creencias tienen el poder de atraer las circunstancias, personas y oportunidades que se alinean con esos pensamientos. La premisa básica de la ley de la atracción es que la energía que emitimos a través de nuestras emociones y pensamientos puede influir directamente en lo que experimentamos en nuestras vidas. El capítulo comienza explicando que la ley de la atracción se basa en la idea de que el universo responde a las vibraciones que emitimos. Según esta teoría, nuestros pensamientos no son sólo procesos mentales internos, sino que tienen una frecuencia vibratoria que puede afectar el mundo exterior. Si mantenemos pensamientos positivos y enfocados en lo que deseamos, es probable que atraigamos experiencias y resultados que se ajusten a esas vibraciones. En contraste, si nuestros pensamientos son negativos y están llenos de dudas, podríamos atraer circunstancias que reflejen esas preocupaciones y temores. Una parte fundamental del capítulo es el concepto de que el enfoque en lo que deseamos es más efectivo que centrarse en lo que no queremos. En lugar de pensar en los problemas o en lo que queremos evitar, es más beneficioso visualizar y concentrarse en los objetivos y deseos positivos. Por ejemplo, si alguien está buscando un nuevo empleo, en lugar de enfocarse en el miedo a no encontrar trabajo, debería imaginar con detalle el tipo de empleo que desea y cómo se sentiría al conseguirlo. Esta técnica de visualización positiva ayuda a alinear nuestras vibraciones con los resultados deseados y a atraer oportunidades que estén en sintonía con esas vibraciones. El capítulo también profundiza en la importancia de la gratitud como un componente clave de la ley de la atracción. La gratitud actúa como un amplificador de las vibraciones positivas. Al expresar agradecimiento por lo que ya tenemos y por las cosas buenas que están por venir, no sólo mejoramos nuestro estado emocional, sino que también enviamos una señal positiva al universo. Esta práctica de gratitud ayuda a mantener una mentalidad abierta y receptiva, lo cual es esencial para atraer más experiencias positivas y satisfactorias. Además, el capítulo sugiere que una actitud proactiva es crucial para que la ley de la atracción funcione eficazmente. No basta con sólo pensar en lo que queremos, también debemos tomar acciones concretas que reflejen nuestras intenciones. Esto significa que, además de visualizar el éxito, debemos estar dispuestos a trabajar hacia nuestros objetivos y a aprovechar las oportunidades que se presentan. La combinación de pensamiento positivo y acción intencional crea una poderosa sinergia que puede facilitar el logro de nuestras metas. El capítulo también aborda la relación entre las creencias limitantes y la capacidad de atraer lo que deseamos. Las creencias limitantes son pensamientos negativos y autocríticos que pueden obstaculizar nuestro progreso. Para que la ley de la atracción funcione de manera efectiva, es necesario identificar y superar estas creencias limitantes. Esto implica un proceso de autoreflexión y automejora, en el cual reemplazamos las creencias negativas con afirmaciones positivas y constructivas. Al hacer esto, ajustamos nuestras vibraciones y abrimos la puerta a nuevas posibilidades. Se discute también la importancia de la visualización detallada. Visualizar nuestros objetivos con claridad y precisión es una herramienta poderosa que ayuda a alinear nuestras energías con nuestras metas. Cuando imaginamos el éxito de manera vívida, estamos programando nuestra mente para reconocer y atraer oportunidades que estén en armonía con esa visión. Este proceso de visualización no sólo refuerza nuestra creencia en la posibilidad de alcanzar nuestras metas, sino que también nos prepara para actuar de manera efectiva hacia ellas. El capítulo concluye con la idea de que, aunque la ley de la atracción puede parecer mágica, está respaldada por principios psicológicos y emocionales que reflejan nuestra capacidad para influir en nuestras vidas a través del pensamiento y la actitud. Si bien la ley de la atracción no garantiza resultados inmediatos o exactos, proporciona un marco para entender cómo nuestras mentalidades y acciones pueden crear cambios positivos en nuestras vidas. En resumen, el sexto capítulo ofrece una visión profunda de cómo la ley de la atracción puede influir en nuestras experiencias y resultados. Al enfocar nuestros pensamientos en lo que deseamos, practicar la gratitud, tomar acciones proactivas, superar creencias limitantes y utilizar la visualización detallada, podemos alinear nuestras vibraciones con nuestras metas y atraer las circunstancias que apoyen nuestro éxito y bienestar. La ley de la atracción, por tanto, nos invita a tomar control consciente de nuestras mentalidades y a utilizar nuestras energías para crear una vida más satisfactoria y plena. Capítulo 7. La acción y la persistencia. En el séptimo capítulo, se explora la importancia fundamental de la acción y la persistencia como pilares esenciales para alcanzar el éxito. La premisa central del capítulo es que, aunque tener metas claras y una mentalidad positiva es crucial, sin la acción decidida y la persistencia constante, los sueños y objetivos permanecen inalcanzables. El capítulo comienza destacando que la acción es el puente que conecta nuestros deseos y aspiraciones con la realidad. No basta con tener una visión clara de lo que queremos lograr, es necesario tomar pasos concretos hacia esos objetivos. La acción no sólo nos acerca a nuestras metas, sino que también nos proporciona experiencias y aprendizajes valiosos que refinan nuestra estrategia y nos preparan para enfrentar desafíos futuros. Sin acción, incluso las ideas más brillantes y las intenciones más sinceras no se materializan. Uno de los puntos clave es que la acción debe ser persistente. La persistencia implica continuar avanzando hacia nuestras metas a pesar de los obstáculos y dificultades que puedan surgir en el camino. Es una cualidad que distingue a aquellos que alcanzan el éxito de aquellos que se desvían ante el primer signo de adversidad. La persistencia no sólo nos permite superar los contratiempos, sino que también fortalece nuestra determinación y confianza en nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. El capítulo también trata sobre cómo la acción y la persistencia se alimentan mutuamente. Tomar acción genera progreso y resultados que a su vez nos motivan a seguir adelante. Cada pequeño avance refuerza nuestra creencia en la posibilidad de éxito y nos impulsa a mantenernos en el camino. De esta manera, la acción constante ayuda a construir un ciclo positivo en el que el éxito engendra más éxito, creando un impulso que facilita la persistencia. Se exploran también las razones por las cuales muchas personas no toman acción o abandonan sus esfuerzos prematuramente. A menudo, el miedo al fracaso, la falta de confianza en uno mismo o la duda sobre la viabilidad de los objetivos pueden frenar nuestra disposición a actuar. Para superar estas barreras, el capítulo sugiere que debemos adoptar una actitud proactiva y valiente. En lugar de enfocarnos en el miedo y la incertidumbre, debemos concentrarnos en el potencial de éxito y en las oportunidades que la acción puede generar. Enfrentar y gestionar estos miedos es esencial para mantener el impulso y continuar avanzando. Además, el capítulo enfatiza la importancia de establecer un plan de acción claro y detallado. Un plan bien estructurado proporciona una hoja de ruta que guía nuestras acciones y nos ayuda a mantener el enfoque. El plan debe incluir objetivos específicos, pasos a seguir y plazos, así como estrategias para manejar posibles obstáculos. Tener un plan nos ayuda a organizar nuestros esfuerzos de manera efectiva y a asegurarnos de que estamos tomando acciones coherentes con nuestras metas. Otro aspecto relevante del capítulo es la necesidad de ser flexible y adaptable en nuestra búsqueda de metas. La persistencia no significa seguir ciegamente un camino sin considerar ajustes. A menudo, el camino hacia el éxito no es lineal y puede requerir ajustes en la estrategia o en los enfoques utilizados. La flexibilidad nos permite adaptarnos a nuevas circunstancias, aprender de las experiencias y realizar cambios necesarios para seguir avanzando. Se aborda también el papel de la automotivación y la disciplina en la acción persistente. La automotivación nos impulsa a seguir adelante incluso cuando el entusiasmo inicial disminuye. La disciplina, por su parte, nos ayuda a mantener el rumbo y a realizar acciones consistentes a pesar de las distracciones y tentaciones. Desarrollar y mantener la automotivación y la disciplina es crucial para sostener el esfuerzo a lo largo del tiempo. Finalmente, el capítulo subraya que la combinación de acción y persistencia no sólo nos acerca a nuestras metas, sino que también nos fortalece como individuos. Cada desafío superado y cada paso dado refuerza nuestra resiliencia y nuestra capacidad para enfrentar futuros desafíos. En última instancia, la acción y la persistencia no sólo son herramientas para alcanzar el éxito, sino también medios para crecer, aprender y evolucionar en nuestro viaje hacia la realización personal y profesional. En resumen, el séptimo capítulo pone de relieve que la acción y la persistencia son esenciales para transformar nuestros sueños en realidad. La acción constante y decidida, junto con la persistencia frente a los obstáculos, nos permite avanzar hacia nuestros objetivos y mantener el impulso necesario para lograr el éxito. Al adoptar una actitud proactiva, establecer planes claros y ser flexibles y disciplinados, podemos superar barreras y construir un camino sólido hacia la consecución de nuestras metas. Capítulo 8. La gestión del tiempo. En el octavo capítulo, se aborda la crucial habilidad de la gestión del tiempo, una competencia fundamental para alcanzar el éxito personal y profesional. La gestión efectiva del tiempo no sólo ayuda a mejorar nuestra productividad, sino que también facilita una mayor satisfacción y equilibrio en nuestras vidas. El capítulo comienza explicando que el tiempo es uno de los recursos más valiosos y limitados que tenemos, por lo que es esencial aprender a utilizarlo de la mejor manera posible. El capítulo hace hincapié en la importancia de establecer prioridades claras. No todas las tareas tienen el mismo nivel de importancia o urgencia, y saber cuáles son las más críticas puede marcar la diferencia en nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas. La clave está en identificar y enfocarse en las actividades que tienen el mayor impacto en nuestros objetivos a largo plazo. Para ello, se recomienda usar métodos como la matriz de Eisenover, que ayuda a clasificar las tareas en función de su urgencia e importancia, permitiéndonos concentrar nuestra energía en lo que realmente importa. Una parte central del capítulo es el concepto de planificación. La planificación efectiva nos permite estructurar nuestro tiempo de manera que podamos cumplir con nuestras responsabilidades y alcanzar nuestras metas. El capítulo sugiere que una de las mejores formas de planificar es mediante la elaboración de una lista de tareas diarias. Esta lista no solo nos ayuda a mantenernos organizados, sino que también nos proporciona una sensación de logro a medida que vamos tachando las tareas completadas. La planificación semanal y mensual también es útil para tener una visión más amplia de nuestros objetivos y asegurarnos de que estamos avanzando de manera consistente. El capítulo también destaca la importancia de establecer metas claras y alcanzables. Al definir lo que queremos lograr en términos específicos y medibles, podemos diseñar un plan de acción que nos ayude a mantenernos enfocados y motivados. Establecer plazos para nuestras metas y desglosarlas en pasos manejables facilita la gestión del tiempo, ya que podemos asignar periodos concretos para trabajar en cada tarea y evitar la procrastinación. Además, el capítulo aborda la gestión de las distracciones y la importancia de crear un entorno de trabajo productivo. Las distracciones, tanto internas como externas, pueden tener un impacto negativo significativo en nuestra capacidad para concentrarnos y completar tareas. Para minimizar las distracciones, es útil establecer un espacio de trabajo dedicado y libre de interrupciones. Esto puede implicar desactivar notificaciones de redes sociales, establecer límites claros con familiares o colegas y crear un entorno que favorezca la concentración. Se dedica una sección del capítulo a la técnica de la Pomodoro, que consiste en trabajar en bloques de tiempo concentrado, generalmente de 25 minutos, seguidos de breves descansos. Esta técnica ayuda a mantener la productividad al dividir el trabajo en intervalos manejables y ofrecer oportunidades para descansar y recargar energías. Los descansos breves permiten mantener la mente fresca y mejorar la concentración durante los periodos de trabajo. El capítulo también explora la necesidad de equilibrar el trabajo y el descanso. Una gestión del tiempo efectiva no solo se trata de ser productivo, sino también de asegurarse de que estamos dedicando tiempo a nuestras actividades personales y a nuestro bienestar. La programación de tiempo para actividades recreativas, descanso y autocuidado es esencial para evitar el agotamiento y mantener una vida equilibrada. Al integrar estas actividades en nuestro calendario, podemos disfrutar de una mayor satisfacción y energía en todas las áreas de nuestra vida. Además, se trata de cómo delegar tareas puede ser una estrategia efectiva para mejorar la gestión del tiempo. Aprender a delegar responsabilidades a otros, ya sea en el trabajo o en la vida personal, puede liberar tiempo valioso para enfocarse en tareas que realmente requieren nuestra atención. Delegar también puede ayudar a desarrollar habilidades en otros y fomentar una colaboración más eficiente. El capítulo concluye con la idea de que la gestión del tiempo es una habilidad que requiere práctica y ajustes constantes. No existe una única fórmula mágica que funcione para todos, y es importante adaptar las estrategias a nuestras necesidades y circunstancias individuales. Reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestro tiempo y hacer ajustes periódicos en nuestra planificación y enfoque es clave para mejorar continuamente en la gestión del tiempo. En resumen, el octavo capítulo ofrece una guía integral sobre cómo gestionar el tiempo de manera efectiva. Al establecer prioridades claras, planificar adecuadamente, definir metas específicas, minimizar distracciones, utilizar técnicas como la técnica Pomodoro, equilibrar el trabajo con el descanso, y delegar tareas cuando sea necesario. Podemos mejorar nuestra productividad y alcanzar nuestras metas de manera más eficiente. La gestión del tiempo, cuando se maneja adecuadamente, no sólo contribuye al éxito profesional, sino que también facilita una vida más equilibrada y satisfactoria. Capítulo 9 Relaciones y redes de apoyo En el noveno capítulo, se profundiza en la importancia de las relaciones y las redes de apoyo como elementos cruciales para el éxito personal y profesional. La premisa principal es que las conexiones humanas, ya sean familiares, amigos o colegas, juegan un papel fundamental en nuestro bienestar y en la consecución de nuestras metas. Estas relaciones no sólo nos proporcionan apoyo emocional y motivación, sino que también pueden abrir puertas a nuevas oportunidades y recursos. El capítulo comienza destacando cómo las relaciones positivas pueden influir directamente en nuestro éxito. Tener una red de apoyo sólida proporciona una base sobre la cual podemos construir nuestras aspiraciones. Las personas cercanas a nosotros, que nos entienden y nos animan, pueden ofrecer el aliento necesario para seguir adelante cuando enfrentamos desafíos. Además, estas relaciones nos proporcionan perspectivas valiosas y consejos que pueden ayudarnos a tomar decisiones más informadas y a evitar errores. Se explora también la importancia de rodearse de personas que compartan nuestras metas y valores. Estar en contacto con individuos que tienen objetivos similares o que están en una etapa de vida parecida a la nuestra puede ser muy beneficioso. Estas personas no sólo comprenden las dificultades y desafíos que enfrentamos, sino que también pueden ofrecer apoyo práctico y emocional. Compartir nuestras experiencias con personas que están en el mismo camino nos ayuda a mantenernos motivados y enfocados y a generar un sentido de comunidad y pertenencia. El capítulo también aborda el concepto de construir y mantener una red de contactos efectiva. En el ámbito profesional, tener una red sólida puede ser clave para acceder a nuevas oportunidades y recursos. Las conexiones que hacemos a lo largo de nuestra carrera pueden ofrecer consejos, recomendaciones y oportunidades de colaboración que de otro modo podrían no estar disponibles. Para construir una red efectiva, es importante ser proactivo en el establecimiento de relaciones, asistir a eventos de networking y mantener el contacto regular con las personas en nuestra red. Además, el capítulo enfatiza que las redes no deben ser unidireccionales, ofrecer apoyo y ayuda a otros también fortalece nuestras propias conexiones y crea relaciones más auténticas y duraderas. Además, se dedica una sección al valor de la reciprocidad en las relaciones. Las relaciones más efectivas y duraderas se basan en el principio de dar y recibir. No se trata sólo de recibir apoyo o beneficios, sino también de contribuir al éxito y bienestar de los demás. Al ayudar a otros y compartir nuestros conocimientos y recursos, no sólo fortalecemos nuestras relaciones, sino que también cultivamos un ambiente de colaboración y apoyo mutuo. Este enfoque recíproco fomenta una red de apoyo más sólida y genuina. El capítulo también explora cómo manejar las relaciones difíciles o conflictivas. No todas las relaciones son fáciles y es normal enfrentar desafíos en nuestras interacciones con los demás. La clave está en abordar estos conflictos de manera constructiva y con empatía. Aprender a comunicarse efectivamente, a escuchar activamente y a resolver problemas de manera colaborativa puede ayudar a mejorar la calidad de nuestras relaciones y a mantener una red de apoyo más saludable. El capítulo ofrece estrategias para manejar estos desafíos, como establecer límites claros, practicar la empatía y buscar soluciones que beneficien a ambas partes. Además, el capítulo resalta la importancia de las relaciones familiares y personales en nuestro bienestar general. Las conexiones con la familia y amigos cercanos son fundamentales para nuestra salud emocional y mental. Estas relaciones nos brindan un sentido de seguridad y pertenencia y nos ofrecen apoyo en momentos de necesidad. Mantener un equilibrio entre nuestras responsabilidades profesionales y personales es crucial para no descuidar estas relaciones importantes. Dedicar tiempo de calidad a nuestros seres queridos y cultivar esas conexiones fortalece nuestro bienestar y nos proporciona una base sólida para enfrentar los desafíos de la vida. Se aborda también el impacto de las redes sociales y la tecnología en nuestras relaciones. Las plataformas digitales pueden ser herramientas útiles para mantenernos en contacto y ampliar nuestra red de contactos. Sin embargo, es importante usar estas herramientas de manera consciente y equilibrada. La tecnología no debe reemplazar las interacciones cara a cara ni disminuir la calidad de nuestras relaciones personales. Finalmente, el capítulo concluye subrayando que las relaciones y redes de apoyo no sólo son beneficiosas para el éxito, sino que también enriquecen nuestra vida de manera general. La calidad de nuestras conexiones humanas puede tener un impacto significativo en nuestra felicidad, satisfacción y sentido de propósito. Al construir relaciones positivas y mantener una red de apoyo sólida, podemos crear un entorno que favorezca nuestro crecimiento personal y profesional y que nos proporcione el apoyo necesario para alcanzar nuestras metas y enfrentar los desafíos. En resumen, el noveno capítulo ofrece una visión completa de cómo las relaciones y las redes de apoyo son fundamentales para nuestro éxito y bienestar. Al rodearnos de personas que comparten nuestras metas y valores, construir y mantener una red efectiva, practicar la reciprocidad, manejar los conflictos de manera constructiva y equilibrar nuestras relaciones personales y profesionales, podemos fortalecer nuestro entorno de apoyo y mejorar nuestras posibilidades de alcanzar el éxito. Las conexiones humanas, cuando se cultivan con cuidado y atención, no sólo nos proporcionan apoyo y oportunidades, sino que también enriquecen nuestra vida en múltiples niveles. Capítulo 10. La evaluación y el ajuste de objetivos. En el décimo capítulo, se examina la importancia de la evaluación y el ajuste de objetivos como parte esencial del proceso de alcanzar el éxito. Este capítulo enfatiza que establecer metas es sólo el primer paso en el camino hacia el logro. La capacidad de evaluar nuestro progreso y ajustar nuestras estrategias según sea necesario es igualmente crucial para garantizar que continuemos avanzando hacia nuestros objetivos. El capítulo comienza explicando que la evaluación regular de nuestros objetivos es fundamental para asegurarnos de que estamos en el camino correcto. Sin una revisión periódica, es fácil desviarse del rumbo o perder de vista el propósito original. La evaluación implica revisar nuestro progreso hacia las metas que hemos establecido, identificar qué está funcionando y qué no, y determinar si es necesario realizar ajustes. Esta práctica nos ayuda a mantenernos enfocados y a realizar cambios proactivos para mejorar nuestros resultados. Uno de los aspectos clave discutidos es cómo medir el progreso de manera efectiva. Para evaluar correctamente si estamos alcanzando nuestros objetivos, necesitamos establecer indicadores claros y específicos que nos permitan cuantificar nuestro avance. Estos indicadores pueden ser metas de rendimiento, plazos alcanzados o cualquier otro criterio relevante que refleje nuestro progreso. La medición objetiva del avance nos proporciona una visión clara de dónde estamos y nos ayuda a identificar áreas que necesitan mejoras o cambios. El capítulo también aborda la importancia de ser flexible y estar dispuesto a ajustar nuestros objetivos y planes. A medida que avanzamos en la vida y en nuestros esfuerzos hacia nuestras metas, las circunstancias pueden cambiar y pueden surgir nuevas oportunidades o desafíos. La flexibilidad es clave para adaptarse a estos cambios sin perder de vista nuestros objetivos generales. Ajustar nuestros objetivos no significa abandonar nuestras metas, sino adaptarlas para que sigan siendo relevantes y alcanzables en un contexto en evolución. Se discute cómo los ajustes en los objetivos deben ser basados en datos y reflexiones. Esto implica analizar qué factores están afectando nuestro progreso y hacer modificaciones informadas en lugar de reaccionar impulsivamente. Por ejemplo, si un objetivo inicial parece demasiado ambicioso o no está produciendo los resultados esperados, es útil revisar los motivos detrás de esto y ajustar el objetivo o la estrategia en consecuencia. Los ajustes deben ser estratégicos y basados en una comprensión clara de lo que se necesita para avanzar de manera efectiva. El capítulo también explora la importancia de la autoreflexión y la retroalimentación en el proceso de evaluación. La autoreflexión nos permite analizar nuestras propias prácticas, actitudes y comportamientos en relación con nuestros objetivos. Preguntarnos a nosotros mismos sobre qué hemos aprendido, qué desafíos hemos enfrentado y cómo podemos mejorar es crucial para el crecimiento personal. Además, buscar retroalimentación externa, ya sea de mentores, colegas o amigos, puede proporcionar perspectivas valiosas que quizás no habíamos considerado. Esta retroalimentación puede ayudarnos a identificar puntos ciegos y áreas de mejora que pueden no ser evidentes de manera interna. Otro punto importante es la celebración de los logros y el reconocimiento de los avances. La evaluación de objetivos no sólo se trata de identificar lo que necesita cambiar, sino también de reconocer y celebrar los éxitos alcanzados. Celebrar los logros, grandes o pequeños, refuerza nuestra motivación y nos proporciona un sentido de satisfacción. Es una forma de validar nuestro esfuerzo y de mantenernos inspirados para continuar avanzando hacia metas más ambiciosas. El capítulo también menciona cómo la planificación a largo plazo y la visión general son esenciales para la evaluación efectiva de los objetivos. Aunque es importante realizar ajustes y evaluaciones regulares, también es crucial mantener una visión a largo plazo y no perder de vista el panorama general. Los ajustes deben estar alineados con nuestra visión general y nuestros valores fundamentales, asegurando que no nos desvíen de nuestro propósito principal. Finalmente, el capítulo subraya que la evaluación y el ajuste de objetivos son procesos continuos que requieren dedicación y compromiso. La capacidad de adaptarse y ajustar nuestras estrategias es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la práctica. Al adoptar un enfoque proactivo hacia la evaluación y los ajustes, podemos mejorar continuamente y mantenernos en el camino hacia el éxito, incluso cuando enfrentamos cambios y desafíos. En resumen, el décimo capítulo proporciona una guía detallada sobre la importancia de la evaluación y el ajuste de objetivos en el camino hacia el éxito. Al medir nuestro progreso de manera efectiva, ser flexibles en nuestros enfoques, basar los ajustes en datos y reflexiones, buscar retroalimentación, celebrar los logros y mantener una visión a largo plazo, podemos asegurar que nuestros objetivos sigan siendo relevantes y alcanzables. La evaluación y el ajuste continuo son prácticas esenciales que nos permiten adaptarnos, mejorar y avanzar hacia nuestras metas con eficacia y determinación. Conclusión El libro ofrece una visión integral sobre cómo el poder de nuestras creencias, la acción deliberada y el enfoque estratégico pueden transformar nuestras vidas. A través de una serie de conceptos clave y técnicas prácticas, el texto revela cómo nuestras percepciones internas y nuestras actitudes hacia el éxito influyen directamente en nuestra capacidad para alcanzarlo. Desde el inicio, el libro subraya que nuestras creencias actúan como una fuerza poderosa que moldea nuestra realidad. Si creemos firmemente en nuestra capacidad para lograr nuestros objetivos, es más probable que nuestras acciones se alineen con ese éxito. Este principio establece una base sólida para todo el contenido del libro, enfatizando la importancia de mantener una mentalidad positiva y constructiva. Las creencias no sólo afectan nuestro estado mental, sino que también impulsan nuestras acciones, lo que demuestra que el éxito comienza en la mente antes de manifestarse en el mundo exterior. La gestión efectiva de metas es otro tema central que el libro aborda con profundidad. Establecer metas claras, específicas y alcanzables proporciona un camino definido hacia el éxito. Sin embargo, el libro también enfatiza que la planificación inicial es sólo el punto de partida. La capacidad de evaluar y ajustar estas metas de forma continua es crucial para adaptarse a nuevas circunstancias y mantener el rumbo hacia nuestros objetivos. La flexibilidad y la disposición para hacer cambios estratégicos aseguran que nuestras metas sigan siendo relevantes y alcanzables a medida que avanzamos. La acción y la persistencia se presentan como elementos esenciales para convertir nuestros sueños en realidad. Mientras que las creencias y la planificación son fundamentales, es la acción constante y la capacidad de perseverar frente a los desafíos lo que realmente impulsa el progreso. El libro destaca que el éxito rara vez es instantáneo, más bien, es el resultado de esfuerzos sostenidos y la capacidad de superar obstáculos. La persistencia actúa como el motor que mantiene el impulso necesario para alcanzar nuestras metas, convirtiendo la intención en resultados concretos. Otro aspecto vital es la gestión del tiempo, que el libro explora con detalle. La habilidad para organizar y priorizar nuestras actividades impacta directamente en nuestra productividad y en la eficacia con la que alcanzamos nuestras metas. Establecer prioridades claras, planificar adecuadamente y evitar distracciones son prácticas clave que permiten maximizar nuestro tiempo y lograr un equilibrio entre nuestras responsabilidades y nuestras aspiraciones personales. Las relaciones y redes de apoyo se destacan como un factor crucial para el éxito. El libro muestra que rodearnos de personas que nos apoyan, comparten nuestros valores y objetivos y ofrecen retroalimentación constructiva puede amplificar nuestras posibilidades de éxito. Las conexiones humanas proporcionan no solo apoyo emocional, sino también oportunidades valiosas y perspectivas que enriquecen nuestra trayectoria hacia nuestras metas. La reciprocidad y la capacidad de gestionar relaciones difíciles son esenciales para mantener una red de apoyo saludable y efectiva. Finalmente, la capacidad de evaluar y ajustar nuestros objetivos es una habilidad que se resalta como fundamental para el éxito continuo. El proceso de revisión regular nos permite identificar áreas de mejora, adaptar nuestras estrategias y mantenernos en el camino correcto. La autorreflexión, junto con la disposición a hacer cambios basados en datos y retroalimentación, asegura que nuestras metas sigan siendo alcanzables y relevantes a lo largo del tiempo. En conjunto, el libro proporciona una guía completa sobre cómo nuestras creencias, acciones, gestión del tiempo, relaciones y capacidad para ajustar nuestros objetivos se entrelazan para crear una vida exitosa y satisfactoria. A través de la integración de estos principios y técnicas, el texto ofrece un marco claro y práctico para transformar nuestras aspiraciones en realidades tangibles, demostrando que el éxito es un proceso que comienza en la mente y se manifiesta a través de la acción y la adaptación constante. Si llegaste hasta el final del video, quiero darte las gracias por tu atención. Si te gustó el video dale me gusta, si crees que es una información importante, compártelo con esas personas que sabes que van a valorar esta información y si quieres apoyarnos, te invito a que te suscribas al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido y compartiendo información valiosa sobre finanzas personales, crecimiento personal y motivación. Por último, si crees que realmente lo merecemos, deja un comentario. Para nosotros es muy importante saber que te fue útil la información y estamos impactando vidas. Muchas gracias, éxitos y mil bendiciones te desea. Pensar en grande, emprendedor global.